La siguiente sección con el patrocinio de... Sí, claro, y además es que se está generando esa relación como de cordialidad con todo, justamente con los vecinos de la región. Con los vecinos, el éxito vecino alrededor del tema del vino, que es lo que siempre de nosotros vamos a hablar. Hoy, con una cepa que quiero preguntarle sobre ella, tengo muchas inquietudes alrededor del Pinot Noir. ¿Podría hablar de él, por favor? El Pinot Noir, diferenciemos. Cuando hablamos de la Pinot Noir, estamos hablando de la cepa, cuando decimos el Pinot Noir, estamos hablando del vino. Ah, muy bien. Entonces, es una cepa y un vino que ya tiene varios años creciendo, digamos, dentro de la elección de los consumidores de vinos en Colombia. Y, lógicamente, es una serie de pasos que hay que haber dado para poder llegar a este punto de un consumo más, yo diría que más frecuente de esta cepa. Es una cepa que es originaria de Francia, como la mayor parte de la cepa que nosotros encontramos acá, de la Borgoña. De la Borgoña, Francia. Y la particularidad, bueno, podríamos decir muchísimas cosas alrededor de la Pinot Noir, es la cepa que, por ejemplo, nos da como origen los vinos blancos que después son partes del coupage, del ensamble para las grandes champañas del mundo. Esta agua es tinta. Es tinta, pero hacemos vinos blancos o se pueden elaborar vinos blancos a partir de cepas tintas. Y los blancos elaborados a partir de Pinot Noir son partes del ensamble para las grandes champañas del mundo. Cuando no, se hacen solo vinos blancos elaborados 100% a partir de Pinot Noir para también hacer otras champañas. Bueno, una pregunta que le quiero hacer a usted que me ha causado curiosidad en el tema de los vinos, del Pinot Noir en especial, es la botella. Porque es diferente la botella del Pinot Noir, he notado, al resto de las botellas. Eso es la caracteriza. Y es una manera como de uno ubicar un vino Pinot Noir. Un poquito como pasa con el Chardonnay, ¿cierto? Siempre es interesante saber que la forma de la botella no tiene relación directa con el vino que contenga. Pero sí es importante saber que las formas de las botellas tienen que ver con las regiones de donde son originarias, ¿cierto? Entonces, esta botella que normalmente es en la cual se envasa un Pinot Noir es la botella con corte borgoña. Y recordemos que el Pinot Noir es la cepa tinta que identifica a la borgoña. Allá hay grandes tintos elaborados en la borgoña. De pronto el Romane Conti, que es 100% Pinot Noir, y también tienen la misma forma que esta botella que no tiene hombro. O sea, que tiene el cuello de la botella continúa como en un descenso hacia la parte lateral de la botella. Hay muchas que podemos ver aquí que las podremos tener ahorita en cuenta. ¿Botella borgoña para una cepa que es de la borgoña? Ahí está. Pasa algo parecido con la Chardonnay. Con la Chardonnay. Y en cuanto a marcas propias del grupo Éxito, ¿en ese tema qué tenemos? Bueno, como decíamos recién, ya hay varias marcas de Pinot Noir en la compañía, en donde hay representantes de diferentes países. Hay marcas francesas con Pinot Noir. Tenemos una marca exclusiva francesa que es Gerard Bertrand, que tiene un Pinot Noir espectacular. Hay marcas de distintos proveedores. Entonces aquí hay Pinot Noir californianos, hay Pinot Noir chilenos, hay Pinot Noir argentinos. Y dentro de alguna de las marcas exclusivas del grupo Éxito, hay uno que sería interesante tener en cuenta, y que ha llegado hace poco, que es el Pueblo del Sol Gran Reserva, y que tiene la particularidad de ser uruguayo. Yo creo que tenemos uno acá. Esta es la botella nueva, porque hay otro Pinot Noir de Pueblo del Sol que tiene una botella distinta, que es con corte burdeo, pero esta justamente es la forma de la botella borgoña, en donde en este caso se ha fraccionado un Pinot Noir de Uruguay. ¿De Uruguay? Magnífico, don Mario. Siempre se aprende con usted. Hoy aprendimos, por ejemplo, el tema de la botella del Pinot Noir, porque es la borgoña. Tiene una relación, tiene una relación con el corte de la borgoña, que justamente es una de las regiones, diríamos, banderas del Pinot. Estilo borgoña la botella. Aprendimos también que tenemos un Pueblo del Sol con un vino uruguayo. Está empezando ya a conocerse, yo diría que con más fuerza los vinos uruguayos en el mundo. Son relativamente nuevos, por supuesto, los vinos uruguayos en el contexto internacional, pero van muy bien. Este vino es de Canelones, la región más importante produciendo vinos en Uruguay. Magnífico. Aprendimos mucho el día de hoy con el enólogo del Grupo Éxito, Mario Cuchiluz, acá en el Éxito Vecino. En el Éxito Vecino, sí. Yo creo que ha tenido un reconocimiento en el lugar muy interesante. Además que yo creo que los colombianos, el paisa en general, tiene como esa necesidad de que lo reciban con cariño, con afecto y en esta compañía es uno de los ingredientes que siempre está presente. Brindemos con Pinot Noir. Con Pinot Noir y en este caso de Uruguay. Con todo el gusto.